Por decisión del gobernador de la provincia, hemos tomado la decisión de llevar adelante una erogación importante por parte del gobierno de la provincia, para cubrir la totalidad en lo que corresponde al pago de la interzafra, a quienes son los beneficiarios correspondientes al pago que se hizo ya en el mes de diciembre, ya la provincia absorbió un número importante, cerca de 4.500 taleferos, una erogación que supera los 10 millones de pesos mensual. Hemos decidido que la provincia lleve adelante el pago de los 1.500 restantes que se hacía cargo la Nación del pago de la interzafra para la correspondiente cosecha. Más o menos por el número que son los inscritos en ANSES, estaríamos cerca de los 7.500, 8.000 taleferos. Es una inversión que si se completa toda la documentación correspondiente en la interzafra, la provincia va a erogar alrededor de 70 millones de pesos, sería más o menos la cifra que ponemos en disponibilidad para que se puedan cumplir con estos compromisos. Es una provincia con cuentas sanas, con cuentas muy responsables, con decisiones políticas que tienen que ver acorde al momento en que vivimos, la necesidad por sobre otras cuestiones, ocupándonos de resolver esta problemática. Nos duele muchísimo, lógico, que tengamos que llegar a esto, pero bueno, para eso también la administración de los recursos requiere de la toma de responsabilidades y esta toma de responsabilidades hoy se pone en el sector más vulnerable y nos parece que es algo muy correcto y bueno, seguiremos trabajando en consonancia para ver que los fondos pueden llegar a la provincia.